Las tropas rusas ocuparon este viernes la mayor central nuclear de Ucrania y de Europa, tras un ataque que provocó un incendio sin consecuencias en los niveles de radioactividad, pero que paralizó al mundo ante el temor de una nueva catástrofe atómica. Es importante decir que todos los sistemas de seguridad de los seis reactores de la central no se han visto afectados en absoluto y que no ha habido ninguna liberación de material radiactivo. Proyectiles rusos impactaron en las primeras horas del viernes en las instalaciones de la planta nuclear de Zaporía, ubicada a unos 150 kilómetros al norte de la península de Crimea, desatando un incendio en un edificio y un laboratorio, tras unas horas de alarma en las que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertó de un posible desastre diez veces más grande que Chernobyl, en referencia al catastrófico accidente nuclear de 1986 en ese país. Los servicios de socorro pudieron extinguir las llamas, según las autoridades de Kiev. No se han registrado cambios en la situación de la radiación, indicó la Agencia de Inspección de las Plantas Atómicas de Ucrania, que confirmó que las fuerzas rusas ocuparon el territorio de la central. De los seis bloques, el primero fue puesto fuera de servicio. Los números 2, 3, 5 y 6 están en proceso de enfriamiento y el 4 se encuentra operativo preciso. El mandatario Zelensky aseguró que fueron tanques rusos los que abrieron fuego. Estos tanques están equipados de visores térmicos, con lo que saben qué hacen. Estaban preparados, dijo el presidente. Hay que impedir que Europa muera de un desastre nuclear, indicó Zelensky, reclamando sanciones más duras contra Moscú. Sobrevivimos a una noche que podría haber detenido la historia, la historia de Ucrania y de Europa. Las tropas rusas atacaron las centrales a Porilla, la más grande de Europa. Ella sola podría ser como seis Chernóbils. Las fuerzas rusas sabían a qué le disparaban, apuntaban directamente a la central. Esto es terror de un nivel sin precedentes. Es necesario que se endurezcan inmediatamente las sanciones contra el Estado terrorista nuclear. Es necesario el cierre inmediato de los cielos sobre Ucrania, porque solo así se puede garantizar que Rusia no ataque, al menos con misiles y bombas aéreas, las instalaciones nucleares. Ucrania tiene previsto celebrar este fin de semana una tercera ronda de conversaciones con responsables rusos para tratar de poner fin a los combates desencadenados por la invasión de Moscú, dijo este viernes uno de los negociadores de Kiev. Para Noticias 12, Luisa Centeno.